Hasta el buen José Torres, de que lado, viajón. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión nos voy a llevar conmigo, vamos a Las Vegas, vamos a ir a la reunión de promotores. Es la primera vez que voy, nunca he ido, nunca he estado en un evento de ese tipo de promotores, donde se juntan varios artistas o pues varia gente del entretenimiento. Ahorita voy a pasar por mi primo, vamos a agarrar camino y pues vamos a ver qué aprendemos. Voy a dejarles muchas imágenes de lo que sucede durante el día ya en Las Vegas y durante la noche. Espero que se quede en todo el video para que miren lo que sucede una noche en los eventos de los promotores unidos. Así es que quédense en este video, no se les olvide suscribirse, viene más contenido, así es que vámonos. Así es, ya vamos para Las Vegas, vamos a ver qué aprendemos allá, es la primera vez que vamos. Y esperando que aprender cosas nuevas, a relacionarnos, conocer gente nueva, a ver qué nos depara el destino. Pero mientras vamos a agarrar el camino, llegando a los primeros casinos que se encuentran al llegar antes de Las Vegas. Y este, no sé, ahorita a ver qué rollo, pero ya vamos para allá. Allá nos vemos, ¿no, primo? Oh, claro que sí. Estaremos transmitiendo de nuevo cuando lleguemos a Vegas para que les vean cómo se está yendo. Saludos. Ahorita nos conectamos y aquí llegamos a Las Vegas. Bueno, pasamos a descansar un ratito, a agarrar gas, antes de seguir más adelante. En gasolín pues tienen ya maquinitas listas, me dan ganas de jugar una corita. Pero no, mejor me los voy a guardar para ir a jugar a Las Vegas. Tienen varios recuerditos, cosas bonitas. Aquí en el gasolín. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya llegamos a Las Vegas, ya estamos aquí en las maquinitas. Aquí el primo ya quiere jugar, quiere jugar los millones que traía preparados para la máquina. Listo para ser un millonario aquí, ya que no puedes ir del Grupo Aragón, pues yo pienso que vas a tener que hacer aquí en Vegas a la mala. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues nada más pegándole al jackpot. Así es, pues ya ahorita ya estamos esperando a la gente cuando nos vamos a acomodar todo el rollo aquí y en la noche pues ya preparar todo el desastre que va a pasar en la noche. Así es que, por lo pronto estamos aquí en el lobby, en las maquinitas, como pueden ver. Me dan ganas de jugar, pero no voy a jugar. Si juego voy a jugar con unos 5 dólares en las de apenas. Más al rato nos conectamos. ¿Qué tal, qué tal mis amigos de Poca M? Pues ya estamos aquí situados en el hotel. Miren nomás que cam... Esta cama, me voy a quedar yo. Acá se va a quedar el primo. Este, se ve que están muy, muy cómodas. Las camitas aquí del hotel. Nos estamos quedando en el Westgate Hotel de aquí de Las Vegas. Pues vamos a prepararnos un ratito, descansar un ratito y después vamos a ponernos nuestras garritas que compré ahí por ahí en la 99 cents para irnos a la noche de gala. Esperamos conocer varias personas, varios artistas y a ver si nos da la oportunidad de sacarnos fotos con algunos y convivir un poco. Así es que quédense viendo este video porque bien sorpresitas. Primero Dios. Aquí andamos ya en la Junta de Promotores. Ahí está el buen José Torres. Allá de qué lado, viejón. Con la chamarra mágica que lo identifica, que lo caracteriza. Acá está el... Acá está el buen Juan. Saludos Juan, ¿cómo estás? Un saludo para los amigos del Grupo Dragón. Un saludo para el Grupo Dragón. De parte de usted, ¿cómo estás? Juan también, de Juan. Juan también. ¿Cómo estás? ¿Tú eres el Chuma? ¿Eh? ¿Tú eres el Chuma? Chuma. ¿Eh? Ya me la saqué con él. Bueno, pues así se vive la vibra de Junta de Promotores aquí en Las Vegas, Nevada. Y pues aquí la estamos pasando toda con un cafecito. Y a toda madre. Así es que nos vamos a seguir. Nosotros seguimos aquí en la Junta. Ahorita vamos a pasar a la cena de Gala, donde van a presentarse varios artistas también. Y pues, vamos a compartir. Así es que, ahí estamos al pendiente. Ahorita vamos a ir. Bueno, pues ya nos sirvieron la comida. Vamos a comer. Ahorita les digo que si está sabroso o no está sabroso. Este, nos recibieron muy bien. Ahorita todo bien. Muy bien, ¿eh? Gracias. ¡Vamos a comer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya son las 12.20! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, seguimos aquí en la junta de promotores, Mr. Javis. ¡Miren nomás qué gentillal! ¡Qué gentillal de gente! ¡Qué gentillal de gente! Mucha gente amontonada. Demasiada. Seguimos aquí. Vamos a seguir un ratito aquí. A ver con quién. Saludamos a la demás gente. Y pues... Esto es lo que es una reunión de... Pues de todos los promotores. Toda la gente del medio. Que se juntan aquí en Las Vegas. Y este pues... Es una locura aquí. Pero todo bien, todo bien. Así es que... Vamos a seguir grabando más cositas. Después las vamos a compartir. Hola, qué tal amigos. Les saludo a Pedro Velázquez, vocalista del Grupo Los Mismos. Mandándoles un saludo muy especial. A todos mis amigos de Arreglos de Poca M. Así que cuídense mucho. Les mando un abrazo. Feliz año. Y que Dios me los bendiga. Y que tengan mucho éxito. Ok amigos. Pues ya estuvo la Junta de Promotores. Hoy es miércoles. Ya otro día más. Conocimos gente nueva. Esperamos trabajar muy pronto con estas personas. Estuvo muy bien. Estuvo divertido. Estuvo... Conocimos mucha gente. Como lo pudieron ver. Y nos sacamos fotos con el buen José Torres. Con Pedro Velázquez de los mismos. Y... Bueno. Varia gente que conocimos también por ahí. Así es que... Gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal. No dejen de seguirme en... Instagram. Arreglos de Poca M. En Facebook. Arreglos de Poca M. Sigan la página de Grupo Dragón Oficial. En Instagram. En Facebook también. Y el canal de YouTube. Para que se suscriban. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos para la casa. Un poquito cansadones. Pero... La pasamos a toda. Muy a toda madre. Ya nomás. Hasta luego. Bye. Chao.